El programa de tu chiquita a muy largo plazo, cómo ves todo lo que pudiera pasar, ¿cómo asegurarle un futuro a esa pequeña muy largo plazo? No, no, nadie puede, nadie puede, ni las que están casadas. Nadie puede garantizar el futuro de un bebé, porque por ejemplo, fíjate, mi papá nació en un matrimonio completamente establecido y perdió a mi abuela, o sea, antes de los 20 años. Entonces yo lo que puedo garantizar es que día a día yo voy a velar por su seguridad, voy a velar por su bienestar, voy a velar porque sea una niña amada, consentida, sí, sí la voy a consentir, señores, porque le esperé mucho para no consentirla, y bueno, también guiarla con sabiduría. Pero ya la vida dirá, ningún padre, y quien lo diga ahorita, bueno, yo creo que se está aventurando a confirmar cosas que nadie puede confirmar, porque yo espero que sea una niña sana, sin vicio, pero bueno, para eso estará su camino. Yo procuraré apoyarla, yo procuraré ser lo más sabia, prudente, tolerante, pero ya la vida dirá. Yo no creo que ningún padre tenga el manual, y yo obviamente tampoco lo tengo porque todos los días estoy descubriendo algo nuevo, pero se trata de vivir cada día, no el día a día como improvisado, sino ir disfrutando lo que estás viviendo y tratar de ir abonando para que sea un futuro apropiado, pero ya la vida dirá. Yo espero tener la salud, la fortaleza de poder durarle muchísimo y guiarla como debe ser. Espero que Dios me dé esa dicha. Claro que sí. Y Astrid, además estás hermosísima y con una vitalidad, sin lugar a dudas, renovada. Es que eso es lo que yo digo. Cuando muchas veces dicen, conchole, yo no tengo la culpa de tener la edad que tengo y tener la vitalidad que tengo. Así que bueno, tienen que pedirle consejos a Astrid y Carolina Herrera si quieren seguir esos pasos. También nos genera gran curiosidad saber cómo ha cambiado tu visión del país, porque ahora que eres madre, no solamente depende de ti o me imagino que te roba el sueño tu propia seguridad, sino que tienes más o menos una idea de cómo es ese país en el que quieres que tu hija crezca y además el que tú elegiste para que tu hija naciera. Eso me lo vas a comentar luego de este corte porque debemos ir a una pausa, pero ya continuamos con más.